Pues que onda banda, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video carnales Y pues en este video va a estar también super chingón Digo yo, es que todos mis videos están bien chingones Pero pues a lo mejor usted va a decir Anah, putos videos aburridos No, no se crean, este no, pues va a estar muy chingón ¿Por qué? Porque este video Carnales, va a ser la contraparte Del video anterior que había subido De mi top 5, de las cosas Que me gustan de los GTI MK7 El top 5 Bueno, de cosas buenas Esta es la contraparte carnales Este va a ser mi top 5 personal De las cosas malas que yo le veo A esta plataforma o los GTI MK7 Como ustedes ya saben Todos los carros tienen puntos buenos Y puntos malos, ningún carro En el mercado, o al menos Yo no conozco ninguno No hay un carro perfecto La verdad, siempre hay puntos buenos Y puntos malos, y creo que este También no se va a salvar de eso Y este video voy a exponer Sus puntos malos que yo, también lo personal Se me hacen bastante malos Y en algunos de ellos La cagaron bien duro Lo que es la marca Volkswagen No sé ustedes, ahorita Como se los vaya diciendo Ustedes no me van a dejar mentir Pero pues bueno carnales Igual como les comento Y les comenté en el video pasado Este es mi top 5 personal Carnales Así que si no diferimos Igual con mis puntos de vista Los de ustedes Igual déjenmelo saber Aquí en la caja de comentarios A lo mejor yo los puntos malos Que le veo a este carro A esta plataforma Para ustedes no son tan malos O los ven buenos No sé Pero pues ahí déjenmelo saber En la caja de comentarios Y así compartimos Puntos de vista Se puede decir Entonces carnales Sin más Con esto comenzamos Con mi top 5 personal De cosas malas Que le veo a los GTI MK5 Perdón GTI MK7 Con el MK5 No sé ni por qué Entonces 5 puntos malos Que les veo GTI MK7 Carnales En general No nomás al mío En general Todos los MK7 Pues comenzamos Y pues punto número 1 carnales O primer cosa negativa Que le veo a este carro Y es su motor Y ustedes me van a decir Oye no mames Pero pues en tu video anterior De las cosas buenas Habías hablado algo muy bien De este motor Y si carnales No les voy a mentir Si hablé un punto bueno Este Del motor de este carro Pero ahorita Déjenme les explico Por qué También le veo Algo muy malo A este motor De lo que es La plataforma GTI MK7 Pues como saben Ustedes carnales Es un motor 2.0 turbo litros Este Pues es un motor La neta Como lo comenté Muy eficiente Pero lo malo Que yo le veo Y lo que en sí Siento que la cagaron Y la cagaron duro Volkswagen Hay que ponerse las pilas Con eso por favor Es que lo comparte Con un chingo De plataformas Con Audis Con Seat Este De la misma marca Tiguan No sé Yo creo que casi Con toda Con el Con todas sus Sus otros carros Lo comparte Con el Jetta También O sea no No estoy demeritando Pero simplemente Siento que Al ser una versión Premium Se puede decir Como es GTI Digo También está el R Pero Ahorita estamos Hablando De lo que es El GTI Al ser una versión Premium Entre comillas Este Siento que debió Traer un motor Pues no sé Más especial O como que más Como les puedo decir O sea que no lo traigan Cualquiera Porque pues no manches O sea que te ganas Con comprar un carro Que cuesta bastante Que la verdad Si está caro Y traigo un motor Que lo trae La mayoría de carros En muchas plataformas O sea como que Siento que le debieron De haber dado Más exclusividad A este motor Lo que es el 2.0 turbo De lo que es el GTI No sé carnales Este Ustedes que piensan Sobre este punto Yo la verdad Para mí se me hace Algo Pues muy negativo No sé porque Siento que si le debieron De haber algo O sea Más exclusivo O sea como que Algo más top No sé Pero pues como les comento Las Tijuana Y pues muchas camionetas Camionetas y carros De la plataforma Y otras Otras marcas Como los que es Audi, Seat y así Pues también lo traen Y así como que Pues ya Traes sí Traes un GTI Ya sabemos Traes un GTI Pero como que Ya no es tan exclusivo Se puede decir Y para mí Pues la neta Es un punto bastante malo Que los traiga Hasta las Camionetas de las abritas Ahí de la esquina Que traen el mismo motor Y dicen Ah no mames Pues qué pasó Entonces carnales Punto número uno Muy malo Que le veo A estos carros El GTI MK7 Que este tipo de motor Lo traen muchas plataformas Y en varias marcas Así que Punto número uno Malo Y punto número dos Carnales O segunda cosa Muy negativa Que le veo a este carro Y menciono muy Porque la neta Es un dolor de huevos Es su consumo de combustible Es su consumo de combustible No sé qué pedo A pesar de que es un motor Pequeño Que es 2.0 turbo Pero yo me imagino Que es por el turbo No mames O sea Gasta esta madre Yo creo que Como si fuera de 8 cilindros Un Camaro Un Mustang No sé Pero No sé Qué pedo Con estos O sea Con estos Estos carros Estas plataformas Pero Son bien gastones De gasolina No sé por qué Volkswagen No lo hizo Más No sé Más económico Pues más economía En cuanto al combustible No le he sacado Lo que es el consumo Por litros En kilómetros Y kilómetros Hasta no se lo he sacado Pero O sea Yo regularmente Trato de traer Medio tanque mínimo O sea Medio tanque O lleno Siempre Pero No sé O sea Con cualquier Digo No lo muevo mucho La verdad Yo ando en mis motos Pero Cualquier movilista Que le doy Luego Luego ves la aguja Así Ay güey Como si Se le estuviera tirada Como si trajera Un Una fisura tanque Se le estuviera chorreando La gasolina Y dices No mames O sea Son bastante gastones A pesar carnales De que yo no soy De las personas Que les piso demasiado O que los traigo En chinga En jales Y así Pues ya Ustedes me conocen O los que ustedes Me conozcan Ya saben que yo La verdad Mis carros Yo ando muy tranquilo Parezco viejito La verdad Cuando ando en la calle En este carro Parezco un viejito Que la metan Ni le piso Ni nada Ando muy tranquilo Y aun así Digo no mames O sea Como gasta De gasolina Esta madre Esta super Super gastón No se por qué Pero si La verdad Eso yo lo veo Demasiado Demasiado malo Carnales Este El consumo Que tiene este carro De combustible Es demasiado Digo Para el carro Que es El motor Que es La neta Gasta Super cabrón De gasolina Y los que lo han tenido Este No me van a dejar mentir Comparándolo con otros carros De cuatro cilindros Este la neta Es un dragón De gasolina Pero a lo perro La neta Pues sin más carnales Esa es la cosa Segunda cosa Que no me gusta De este carro Que sea demasiado Demasiado Tragón Para el combustible Así que Segunda cosa mala Y tercera cosa mala O tercer punto malo Y muy malo también Que yo le veo Este carro carnales Y este es un clásico No me van a dejar mentir Pero este es un Super clásico De que Y pues nomás Creo que fue en esta plataforma Al menos aquí en México Que fue La versión GTI Lo sacaron en cuatro puertas Carnales Que pues Volkswagen O sea Como vas a sacar Aquí en México Y más aquí en México Que hay demasiados Entusiastas de la marca Y yo me considero Uno de ellos Una persona que le encanta La marca Volkswagen Y salen con estas jaladas O sea Sacar un GTI Cuatro puertas La verdad Es una mentada de madre Es un insulto Hacia nosotros O sea Todos sabemos Que desde antaño Las versiones GTI Han sido dos puertas O sea Porque se supone Que la versión GTI Es la versión deportiva Y una versión deportiva Por ende O por obvias razones Tiene que ser Dos puertas Y en generaciones anteriores Así siempre ha sido Desde el Caribe O el MK1 Salió dos puertas El GT Ya el MK2 GTI Y pues Todas las generaciones Que han ido saliendo Han sido dos puertas Pero en este No carnal No sé por qué Volkswagen se empeñó A lo que es esta versión De MK7 solamente Puro cuatro puertas Todavía dijera Está bien Sacas el cuatro Volkswagen Sacas el cuatro puertas No tengo pedos Pero también sacaste La versión dos puertas Como para que tú Como consumidor O nosotros como consumidores Nos dieran a elegir ¿No? Ah pues si no me gusta El dos puertas Compro el cuatro puertas O viceversa No lo quiero cuatro puertas Pero tengo las dos puertas Para elegir Y ustedes me van a decir Sí no mames Pues para eso tienes el R Que es dos puertas Sí pero el R Apenas salió en el 2018 Aquí en México Estamos hablando Que el GTI MK7 Salió desde el 2015 O sea desde el 2015 Tenemos un GTI Cuatro puertas Y dicen No mames la neta Siento que es una cagazón Y es una gran equivocación Que hizo Volkswagen Yo me imagino Que el 95 90% De todos los entusiastas Que nos gusta la marca Nos quejamos de esto Carnales Y no me lo van a dejar mentir Pues entonces Yo pienso Que es la tercera cosa Que no me gustó Que el GTI Lo hayan sacado Y no más el MK7 Al menos aquí en México Porque fue en Estados Unidos Y en Europa Si lo sacaron En también versión 4 Y dos puertas Pero aquí no carnales Aquí en México Nos chingamos Y nos tocó no más La versión 4 puertas Entonces tercer punto Muy negativo Que le veo a este carro El GTI MK7 Y comenzamos Y comenzamos Con la cuarta cosa Mala que le veo también A esta plataforma Carnales Lo que es el GTI MK7 Y efectivamente Es su precio Carnales No sé Pero yo siento Que el precio No concuerda Con el tipo de carro O sea Yo sé que es un carro Muy bonito Excelente calidad Medio premium Se puede decir Pero la neta Siento que el precio Es excesivo Como por decir este Que es año 2016 Carnales En la factura Está Bueno está facturado Casi en medio millón De pesos En 490 y tantos mil 494 496 mil pesos En su año Fue lo que costó Este carro Y no se diga Ahorita Lo que es el MK7 Punto 5 Que es el 2021 La versión Oettinger Que salió así Como azulito Ese creo Si más no me equivoco Está en 500 Ay wey No me acuerdo 500 y feria O casi 600 O 600 mil pesos La verdad No estoy muy seguro Pero no mames O sea Es un precio Para mí Para el carro Que es Porque la verdad No deja de ser Seamos realistas La verdad No deja de ser Un Golf Si es un GTI Lo que tú quieras Pero no deja de ser Un Golf Como les comento Y siento que Que el precio Es demasiado Demasiado excesivo No sé Muchos a lo mejor Dirán No la neta Así los vale Pueda que Probablemente Si Como les comento Son carros Muy bonitos Y pues Como les comento Todos los materiales Que tienen Excelentísima calidad Pero de todos modos Para mí Siento que es un precio Excesivo Debió de haber costado Al menos mínimo Unos 60 180 mil pesos Menos O Si no Es que Hasta Un poquito Más La verdad No sé Yo siento Que no los vale Pero pues Bueno Carnales No sé Ustedes Que piensan Igual déjamelo Aquí en la caja De comentarios Que tal les parece El precio De estos carros Este Y más También en el mercado Ya los carros Que son usados También a veces Están medio Sobrevalorados Algunos Están en buen precio Otros no Pero pues Es que si es Carnales El mercado Así está Este Pero no sé Que tal Se les hace Ustedes Si los pagaban No los pagaban O Se les hace Bien Se les hace Mal el precio No sé Ahí déjenmelo saber En la caja De comentarios Pero para mí En lo personal Este carro Cuesta más De lo que en realidad Debería valer Entonces Punto número 4 Negativo Que tienen los GTMK7 Carnales El precio Y pues vámonos Con el último punto Carnales Y punto número 5 Pero no menos Importante también De hecho Este punto Carnales No sabía Si meterlo En puntos buenos En el puntos buenos Las cosas que me gustan O en el top 5 malo No sé La verdad Estaba como indeciso Porque Pues tiene dos partes Este Esto que voy a mencionar Tiene dos partes Pero Pues más que nada Ahorita les voy a decir Por qué Y pues es la transmisión O la caja que trae El GTi Pues el MK7 Obviamente Aquí en México Los GTi MK7 Carnales Salieron con Solamente con transmisión DSG Automática En pocas palabras Este Pues como lo pueden ver Watchen Ahí está Es la palanca Del DSG Y ustedes me van a decir Oye pero es que Tú has mencionado mucho Que son cajas excelentes Que te gustan bastante Las DSG Y si Carnales Como ustedes ya saben A mi me encanta La DSG Para mi es de lo mejor Que hay en el mercado En cuestión de ese tipo De cajas De doble embrague Automáticas Pero Lo que si le veo malo En cuestión de que Por qué lo sacaron En DSG Es de que solamente Hayan sacado La versión DSG Para esta plataforma Yo también siento Que la marca Nos debió de haber Dado a elegir Entre las dos versiones Aquí en México Porque como les comento En otras partes del mundo Como lo es Estados Unidos Europa Etcétera Si sacaron Las dos versiones Standard Y DSG Y aquí no Carnales En México Nomás nos ofrecieron Este paquete Con el GTI Y la caja DSG Digo a mi en la personal Yo prefiero mil veces El DSG Que el Standard Yo la verdad El Standard Para mi como ya saben Ya paso la historia Yo un carro de estos Ya no lo agarraría Standard Pero siento que los puristas Y puristas se puede decir Que de antaño Desde siempre de la marca Lo van a preferir En Standard Yo en lo personal No Carnales Yo lo prefiero DSG Ya les comenté Pero yo sé que el 80% De los entusiastas De la marca Siento que los GTI Para ellos Yo he escuchado Muchos comentarios Que para ellos Estuviera un poquito mejor O fuera un plus Que fueran Standard Este Y yo siento que Y la cagó la marca Carnales En no haber sacado Las dos versiones En esta plataforma Nomás nos ofrecieron La caja DSG Y si lo quieres Comprar Ahí está Y si no Está como las cuatro puertas Si las quieres Ahí están Si no lo quieres comprar Venga tu madre Como dicen Pocas palabras Pero bueno Carnales Eso es algo muy malo Que yo le veo Que no nos dieron opciones Solamente la versión DSG Y bueno Lo veo bueno Y lo veo malo a la vez Pero yo sé que el 80% De la gente Lo va a ver malo De que pues si Deberían de haber Sacado los dos paquetes Pero en fin Son políticas de la marca Y hay que respetarlas Entonces carnales Costa número 5 O costa número 5 Negativa Que le veo A esta plataforma GTI MK7 Y pues listo carnales Ahí quedó Ya terminado Mi top 5 personal De las cosas negativas Que le veo A los GTI MK7 Igual como les comento Ya saben Si ustedes tienen Más cosas negativas O algunas de las que mencioné No las ven tan negativas Pues déjenmelo saber Aquí en la caja de comentarios Si podemos hacer Un tipo de debate No sé Este Como les comento No todos pensamos igual Y las cosas que para mí A lo mejor son malas Para ustedes son buenas No sé Pero pues hay que respetar Hay que respetar Los puntos de vista De cada quien Yo así lo veo Ese es mi top 5 Que yo la verdad Son cosas que Demasiado malas Y que a mí En lo personal No me gustan Para ni madres Pero en fin Pues yo pienso Que con esto Vamos a concluir Este video Carnales Espero les haya gustado Espero también Les haya servido De algo Pues ya saben Como les he dicho siempre Pues no todos Conocen sobre este tipo De carros Y pues ahí está Una pequeña información Que ayuda Carnales Entonces pues ya saben Los que son nuevos Por favor de suscribirse al canal Me ayudan bastante Dejen su buen like Su buen comentario Que todos los voy a estar leyendo Y voy a estar dando corazones Entonces se me cuidan bastante Y les mando saludos Y buenas vidas para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video